Este sábado 5 de mayo, revive tus mejores momentos junto a Rock Set en vivo. Todos sus grandes éxitos en una noche increíble. Venta de entradas en Ticketek, reventa exclusiva sola en Dell, con un 20% de descuento del 22 al 28 de marzo. Y para que la celebración no termine, fiesta noventera después del concierto. Sábado 5 de mayo en Espacio Riesgo. Rock Set en vivo o nada. Produce Live Nation y Time for Fun. Rock Set en vivo.